¡Oli! Pero como le gusta a la moza cotillar, ¿eh? Le gusta cotillar mucho a esta. ¡Ahí está! ¿A dónde va? El hipo. ¿Qué quiere hacer aquí el tipo de la gaza de sol? Nada, que tengo que ir a verlo. A verlo. Mira que es un cotilla... Bueno, un no, una cotilla. ¡Ahí está! ¿Qué está haciendo? ¡Un momento! Te dijo a guarda forestal. Oye, si vas a un hombre con gafas, no vayas. No sé qué. Acabo de acordarme de algo. Había un hombre aquí, llevaba una gorra. Un hombre con una gorra. Estaba aquí. Te va a hablar el hombre. Te quedas empanada. Eh, oye... ¿Qué? Te has quedado como una estatua. No se te movía en un músculo de la cara. ¿Te ocurre algo? No, no me pasa nada. Recuerdo haber estado aquí antes, eso es todo. ¿Recuerdas haber estado aquí? Así que no es la primera vez que vienes. No, ya he estado aquí antes. Entonces, ¿eres Ashley Mizuki Robbins? ¿Me equivoco? ¿Eh? ¿Sabes quién soy? Sí, también sé que eres la única hija del doctor Richard Robbins. ¿Y quién es usted? Me llamo... Me llamo... John Smith. Muy típico el nombre de John Smith, ¿eh? ¿Smith? ¿Cómo sabe mi nombre? Buena pregunta. ¿Cómo es que sé tu nombre? ¿Qué pasa? ¿No me lo puede decir? En realidad no quiero, eso es. ¿Qué se supone que significa eso? Viene aquí en traje, alquila una parcela del camping, pero no pone una tienda. Va merodeando por todos lados. ¿Sabe que todo el mundo lo toma por un chiflado? ¿Un chiflado? Veo que sabes defenderte sola. No te preocupes por mí, no he venido a hacer nada malo. Entonces responde esta pregunta. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy investigando. ¿Investigando? ¿Es un científico o algo por el estilo? No, soy periodista. Estoy investigando lo que ocurrió aquí hace cinco años. ¿Qué ocurrió aquí hace cinco años, señor Smith? Si lo supiese no estaría aquí. Se trata de un caso sin resolver. ¿Un caso sin resolver? Eso es. Algo ocurrió aquí en Lake Juliet, y pienso llegar al fondo de ese asunto. ¿Qué es lo que ocurrió? Ese no es asunto tuyo. Es mejor que no te entrometas. Que no te entrometas. Pero si no me estoy entrometiendo. Ashley. Chica. El padre de un amigo mío desapareció aquí hace cinco años. Y él lo anda buscando. Por eso quería saber si guarda alguna relación con lo que ocurrió aquí. ¿Así que Domingo busca a su padre? Sí, lo he conocido hoy. Se llama Matt. Su padre era Michael Crusoe. Sí, Michael Crusoe. Señor Smith, el caso que la ocupa... ¿Estás relacionado con el padre de Matt? Ashley. ¿Tu amigo ha ido al campanario? No, no quiero ir allí. Le prometí a su madre que se mantendría alejado de aquel lugar. Sabio consejo. Señor Smith, ¿qué pasó aquí hace cinco años? Dígame algo, por favor. Ashley, no te lo voy a repetir otra vez. Te estás entrometiendo en asuntos que no te conciernen. Mantente a los margen. Deberías hacer lo que dice la madre de Matt. No te acerques al campanario. Señor Smith... Esas son las aguas de Lake Juliet. Hay una lata que alguien ha sido un cochinote y ha tirado la lata al lago. Y eso no, eh. Eso no. Las cosas a la osura. Me da miedo hasta con el micrófono y todo, eh. ¿Por qué ahora esto la gente tanto cuesta recoger las desperdicias? Que mira, que cosa es cochino, eh. Es la estatua de la sirena. Con el fondo del lago forma una estampa magnífica. Un palestal de piedra. Hay una placa. Pone lo siguiente. Para velar por la belleza y el esplendor imperecederos de Lake Juliet. Y las cristalinas aguas de nuestro pueblo. Esta estatua de la sirena fue erigida por Benjamin Graham. El 20 de julio de 1959. Dedicada con todo mi afecto a mi hija Charlotte y mi mujer Lily. Quienes apoyaron a su padre y marido cuando cogió su espada. Mientras la familia era bendecida por la calma de la luna. Y rodeada de un amor cual fragancia de flores. Tal y como lo representa el blasón de la familia Graham. Hay una cámara ahí. Ah, ahora sí me dejas ver. Ahora sí me dejas ver. Un poste blanco. Un poste. ¡Pero si se ve que es una cámara! ¿Qué poste? Dice. No te acerques al campanario. ¿Que no, Lisa? ¿Que no? Hay un blasón en la puerta del campanario. Tiene una flor, una luna y una espada. Ese blasón... Recuerda haber visto a mamá frente a esta puerta. Recuerda haber visto a mamá frente a esta puerta. Porque siempre estoy aquí. Y no me pica en la nadadilla. Me pongo en la hora de luz y me empieza a picar un montón. Así que eso era. El blasón que recordé es el de la puerta del campanario. ¿Que no, Lisa? ¿Que no? ¡Hombre! ¡Que no te diga yo a ti que sí! ¡Ja, ja! ¡Mat! ¡Mat! ¡Helouses! ¡Mat! ¿Ya se ha acabado? ¿Si? Vale, vamos. Creo que aquí no había nada interesante. No. Ah, me ha cazado a papá. ¡Ah! Que Richard pensaba... Que entrase yo sola. Por aquí, eh. Sin llaves y nada. La puerta del puente está cerrada. ¡Oh, está cerrada! Nada. No se abre. Ah, está muy extraño. Esa puerta está siempre abierta. Claro. Si estuviese cerrada, mi padre no me habría dicho que cruzase el puente para ir a su casa. Alguien ha debido cerrarla. ¿Y qué hacemos ahora? Tiene el mismo mecanismo de seguridad que el almacén de la recepción del campamento. A lo mejor se abre con mi tarjeta. Que mala pata. No se abre. ¿Y si usa la tarjeta que encontramos en el embarcadero? Eh, buena idea. Vaya, la dejen en el embarcadero. Porras. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Eso... Otra vez. Sí. Si usa el TAS, quizá puede abrir la puerta. ¿Qué debería hacer ahora? El TAS vuelve a reaccionar. El sonido proviene de este aparato. Es la máquina secreta que me enseñaste antes del embarcadero, ¿no? Sí, es un TAS. ¿Un TAS? Es un aparato que inventó mi madre. Claro, tu madre era científica, ¿verdad? ¿Y ella hizo esto? Sí. Quiero que pueda usarlo para abrir la puerta. Guay, como en los dibujos animados. Venga, ábrela. Ya me gustaría, pero... ¿Qué pasa? ¿No sabes usarlo? Sí, pero le prometí a mi padre que no se le enseñaría a nadie. Entiendo, es un secreto. No vayas contando por ahí lo que vas a ver. ¿Puedo confiar en ti? Claro, no le contaré nada a nadie. Gracias, Matt. Y si no, ¿a quién se lo iba a contar? Uy. Que le he dado sin querer. Voy a usar el TAS. Vamos a abrir esa puerta. Voy a usar el TAS. Hecho de menos que, por ejemplo, en la Switch... No esté integrado el sonido. Esto te... Como que tenía más inmersión en el juego. Te metía más en la experiencia del juego. Ha sonado como si se hubiera desbloqueado la cerradura. Se ha abierto. Bien hecho, Ash. Gracias. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. La casa de papá es la primera nada más cruzar el puente cubierto. De hecho, aquí tú ves la casa y piensas en Richard. Yo creo que la selección de colores... Supongo que lo habrán hecho relacionados con él. Hay un telefonillo en la puerta. Sí, ¿quién es? Soy yo, papá. Ashley... Un momento, voy a abrir la puerta. Ya está, puedes entrar. Vale. Pedazo casa tiene para él solo, eh. Para mí te digo. Papá, perdona que haya tardado tanto. No pasa nada, Ashley. Por cierto, te he traído tu mochila. Y cosas que compramos en la tienda, papá. Te toca pagar. Gracias, Ashley. He traído también tu sombrero. Te lo habías dejado en la parcela. Gracias, Ashley. Estaba buscándolo. No sabía dónde lo había metido. Hola. Hola, Matt. Me alegro de verte. Me gustaría pedirte disculpas por lo de antes. Me temo que fui injusto contigo. No pasa nada. Me alegro de oír eso. ¿Entonces me perdonas? Sí, claro. Por cierto, Matt. ¿Vives por aquí cerca? No. De hecho, vivo bastante lejos. ¿Así que has venido de acampada con alguien? No, he venido solo. ¿Cómo que solo? Es que... Me he escapado de casa. ¿Qué? Bueno, ¿qué? No, no pasa nada. Ahora se lo sabe ya. ¿Y por qué te has escapado? Estoy buscando a mi padre. ¿Buscando a tu padre? Eso es. Desaparecí hace 5 años en Lake Juliet. ¿Que desapareció? Sí, por eso he venido aquí. Busco pistas que me ayuden a saber que le ocurrió. Pero mi tío ha denunciado mi desaparición. Vaya, sí que tienes familia. Sí, vivo con el hermano de mi padre. Él no quiere buscar a mi padre. Por eso me he escapado para buscarlo por mi cuenta. Entiendo por qué te has escapado de casa. Pero no ha sido una buena idea, Matthew. Si le contaras a tu tío lo mismo que me has dicho, te ayudaría a buscar a tu padre. Eso es lo mismo que me ha dicho Ash. Y Dan, el guarda, me está buscando. Pero si vuelvo a casa me enviarán a Inglaterra, a un internado. Sé que entonces no podré volver aquí en mucho tiempo. Ya veo. Por eso... Le hice una promesa a Ashley. Vais a ir buscando a mi padre hoy. Si al final del día no encuentro nada, regresaré a casa con mi tío. Ash me prometió no decirle nada, no decirle a Dan dónde estoy esta mañana. Además, me está ayudando con mi búsqueda. Entiendo, Matt. Gracias por contarme tu historia. De nada. Menuda papeleta. ¿Qué tiene que hacer un padre en una situación como esta? Bueno, tengo una idea. Dime, Matt. ¿Te gusta el Cool Pop? Claro. Me encanta. Genial. En la nevera tenemos unas latas. ¿Por qué no coges una? De acuerdo. Papá. Ashley, la historia de Matt es increíble. ¿Qué edad tiene? Trece años. Trece. Es la misma edad que tenías tú cuando fuiste a la isla a Brut Edward. Es verdad, el día antes de que cumpliera catorce años. Ashley, cuéntame una cosa. ¿Te has hecho amiga de Matt porque está buscando a su padre? Bueno, esa es una razón. Pero no es la única. Me recuerda a alguien. ¿Sí? ¿A quién? A Daniel. Al primer amigo verdadero que tuve. Por eso no puedo dejarlo tirado. Ashley, ¿quién fue tu primer amigo verdadero? ¿Lo conozco? No, es alguien que no conoces. Oh, vaya. Ashley, hay muchas cosas de ti que desconozco. Bueno, yo tampoco lo sé todo sobre ti. De hecho... De hecho... Ashley, la próxima vez... ¿La próxima vez qué? Cuando conozcas a alguien especial me lo presentarás. ¿Claro? ¿De veras? Sí, te lo prometo. La próxima vez que conozca a alguien especial te lo diré y te lo presentaré. Gracias, Ashley. Por cierto, papá. Sí, Ashley. He vuelto a recordar cosas de mamá desde la última vez que te vi. De cuando estuve aquí. Ashley... Qué bien que hayas recordado algo más acerca de tu madre. Sí. ¿Y qué has recordado? Cuando estuve en el campamento con ella. En el campanario. ¿Estuviste allí con Sayoko? Sí. ¿Y en la estatua de la sirena? ¿También allí? Sí. Mmm... Ashley... No tienes que hacer esfuerzos por recordar a Sayoko. Papá... No estoy haciendo esfuerzos. Es que quiero recordar cosas sobre ella. Ashley... Cuando me dijiste que recordaste haber estado aquí hace 13 años... Si te soy sincero, esperaba que recordases cosas para mí. He sido un egoísta. Lo siento. Estaba equivocado. ¿Equivocado? Ashley... Los recuerdos de tu madre son importantes para ti. Son momentos especiales que debes guardar en el fondo de tu corazón. Su propósito no es ayudarme a saber más sobre cosas... A saber más cosas sobre el proyecto Another. Papá... No te esfuerces demasiado en recordar cosas sobre tu madre. Ella vendrá un poco a poco. Vale... Quiero preguntarte otra cosa. Mamá vino aquí a ver a alguien, ¿verdad? Bueno, ¿no? Ashley... Eso es. Creo que vino a ver a una persona. La bronca que le va a caer a Ashley. Chupitazos de agua por cada vez que el padre diga a Ashley. Es que... Ashley, papá. Ashley, papá. O... Matt. Matt también se apunta. ¿Una persona? ¿Quién sería? No lo sé. Pero parece que Sayoko tenía un motivo para venir aquí hace 13 años. ¿Un motivo? Eso creo. Tiene que ser eso. De otro modo no me lo habría ocultado. ¿Y cómo supiste que estuvo aquí? Su nombre estaba registrado en el libro de visitas de JC Valley. Cuando lo vi, no daba crédito a mis ojos. No podía creer que hubiese venido a escondidas hace tanto tiempo. ¿Y qué vino a hacer a JC Valley? No lo sé. No puedo imaginar el motivo que lo trajo aquí. En cuanto supe que había estado aquí, empecé a buscar pistas sobre la razón de su visita. Pero todavía no he sacado nada en limpio. Y luego tuvo lugar todo aquel asunto de JC Valley. ¿Qué asunto es ese del que hables? ¿Ocurrió algo en JC Valley? Eh... No, no es nada. Nada que deba preocuparte. ¿Eh? El teléfono. El niño no iba por un refresco. Ha tenido que ver si ya la negra entera. Pues sí. A ver, lo mismo yo supongo que el niño habrá visto que están hablando. Y habrá dicho, me voy a quedar aquí en la cocina. Para no... Para no molestar. Casa de Richard Robbins, diga. Hola, Gina. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y dónde está Ryan? Vale, voy enseguida. Avisa también a Rex. Sí. Ahora mismo voy para allá. Me pica la nariz. Me pica la nariz. Ashley, lo siento. Mucho. Han llamado a JC Valley. Tengo que ir ahora mismo. ¿Ha ocurrido algo? Ha habido un problema en el sistema de seguridad. ¿La seguridad dentro de JC Valley? No, el sistema de control de las cámaras de seguridad del complejo. ¿Hay cámaras de seguridad aquí? JC Valley tiene varias cámaras de seguridad repartidas por la zona. Debido a la naturaleza de nuestro trabajo, el emplazamiento a JC Valley es secreto. Manejamos mucha información importante. Las cámaras de seguridad sirven para vigilar que no entren intrusos. Si dejan de funcionar, puede ocurrir de todo. Parece un problema grave. Ashley, espérame aquí. Vale. Puede que tarda un poco, pero te prometo que volveré. Cuando vuelva, hablaremos de tu madre. ¿Qué te parece? Me parece bien. Siento mucho lo ocurrido. Volveré más tarde. Escucha, si tienes hambre, hay un restaurante aquí cerca que prepara comida para llevar. ¿Un restaurante? Sí, junto a la rotonda. No tiene pérdida. Dile al dueño quién eres y que lo cargue a mi cuenta. Lo siento, tengo que irme. Hasta luego. Hasta luego. Vaya, parece que papá tiene mucho trabajo. Esperaba poder hablar con él de las cosas que he recordado sobre mamá. A ver si vuelve pronto. Ash, ¿a dónde ha ido tu padre? Ha tenido que volver al laboratorio. Ha surgido un problema. Es un hombre ocupado, ¿no? Sí. Yo quería hablar con él de unas cosas. ¿Va a tardar mucho? Me dijo que volvería en cuanto pudiese, pero me da en la nariz que va a tardar un rato. Vaya. Oye, Ash. ¿Tiene tu padre un ordenador aquí? ¿Un ordenador? Creo que sí. ¿Y está conectado a internet? Supongo. ¿Puedo usarlo? ¿Para qué? Para buscar pistas o mere mi padre. Quizá en internet podamos encontrar algo. Es que mi tío no me deja usar el ordenador de casa. Me parece una buena idea. Seguro que en la habitación de mi padre hay una. Vamos a ver. Vale. Por nada. ¿La lata la has tirado? Mala. Un frigorífico. ¡Ay, no! Que es un vaso. Mira, botellas. No, latas. ¿A papá le gusta esto? Tiene dos pimientos y esto no sé qué. Ah, pimientos y limones. Ah, mermelada. ¿Se me lo come o qué? Ah, mermelada de melón. Mermelada de melón, qué asco. ¿Cómo que qué asco? Yo lo quiero probar. Mermelada de melón. Pero bueno. Yo quiero probar eso. Hostia, qué baño tiene. Yo no me acordaba de esto. Una ducha. Yo quiero un baño así. Mira, está antes en una de las esquinas de la ducha. Frente de... Hay un bote de champú tirado en el suelo. ¿Esta es para evitar la caída del caballero? Ah, era un baño así. No es tan grande, ¿vale? Pero es que mira la placa ducha. Que yo también tengo placa ducha. Pero no sé. Es que allí parece más espacioso. Un cajón. Tiene pasta de dientes y una pastilla de jabón, creo. Aquí... Crema. Supongo que será... La cera esta típica de... Por fijar el pelo. ¿Esto qué es? Detelgente líquido. Un cajón. Toallas. Hay que acotillar lo que tiene el padre en el baño, ¿sabes? Eh... Cosas de limpieza. Hay más cosas de limpieza. Creo que ya somos, ¿no? ¿Papá? ¿Papá, can you hear me? Yo quiero probar la mermelada del melón. Yo no sabía ni... Bueno, es que no sé ni si existe. Yo supongo que sí. Pero vender, venderlo, no sé si lo venderán. Ah, por lo menos en España. Esto debe de ser la habitación de papá. Hay un ordenador. Genial. Vamos a usarlo. Eso. Richard. Hay que hacer la cama, eh. Bueno, no puedo ir a manta. La cama está sin hacer. Papá, ¿cómo puedes vivir así? Un cajón. Pilas. Buenas pilas. ¿Pilas? ¿Podría usar una para hacer funcionar el reproductor de música? No tenía yo pilas. Cogí una pila, creo. Un bloque de notas. No tiene nada escrito. ¿Cogí pilas para el reproductor de música? No está hecha de gafas. Espérate. Un libro voluminoso. Son tomos sobre la memoria y la personalidad. Es increíble. Todos esos libros son de cosas del trabajo. Nunca descansan. Créeme, Ashley. Mi padre también se ponía a leer cosas de informática. Aunque no estuviese trabajando. A ver... Por lo menos... Se preocupa en enriquecer sus conocimientos, ¿sabes? O sea, eso está bien. Esta en aquel tiene varios libros de referencia de biología. Esta en aquel tiene varios libros de programación. Varios libros sobre la memoria. Libros de referencia de disciplinas científicas. Es que todo es relacionado con lo que pueda hacer él. Bueno... Eh... Y... No sé. Porque programación también. El tío está... ¿Hasta dónde sale programación? Tesis de otros investigadores. Peces de agua dulce. Un libro sobre cómo preparar barbacoas. Pero papá, no me digas que he comprado estos libros para eso. Libro sobre biología acuática. Libro sobre psicología. Bueno... ¿Y qué dice aquí de la gente que lee solo libros de estos, papá? No tengo ni idea de qué van esos libros. Aunque... Puede que mamá lees lo mismo. Libro sobre el cerebro. No vamos a leer los de la memoria. Ni el cerebro. Ni el cerebro. Yo recuerdo... Yo recuerdo que sí los leí aquí en el juego. La lata va a tirarla. Se ve mejor que la lleva a reciclar. Chicos, tenéis que reciclar. Por favor, reciclad. Unas tiritas. Por si te hace... Te cae el suelo y te hace pupa. Una figurita de papel. ¿Los habrá hecho papá? Eso es un pájaro. Y eso... No tengo ni idea de lo que es un clamor. Hay un mapa en la pared. Son marcadas zonas de... Para analizar... Donde hay agua. Es un mapa de toda la zona de Lake Juliet. ¿Lo dibujas de esto, papá? ¿Qué significan estos circulitos rojos? Un bloc de notas. No tiene nada escrito. Un montón de libros. Parecen libros de programación. Mentir nada de esas movidas técnicas. Esta foto es de hace dos años. De mi fiesta de cumpleaños. Y a los queugugos. Y atrás sale... El hombre del barco. No imaginaba que tuvieses esta foto aquí, papá. Aquel día lo pasamos bien. Hay un papel doblado en el cajón. ¿Qué es esto? Tiene un montón de pliegues. Cinta adhesiva. ¿No lo coges? Un cajón. Una caja azul. Tiene... Posits. Qué bonito, dice. Un ordenador portátil. Vale, encéndelo. Hay un ordenador sobre la mesa. Así que papá tiene un portátil. Bueno, se lo cogeremos pero está de un ratito. ¿Que inserta el DASH? ¿Eso significa que se necesita un DASH para usar este ordenador? Hay una ranura en el lateral del ordenador. A lo mejor si introduzco el DASH... Ahora debería funcionar. Vamos a buscar pistas sobre el padre de Matt. Vale, parece que ahora funciona. Un momento, está en el icono de internet. Voy a pulsar el icono de internet. Muy bien, ya tengo el buscador. Aquí es donde tengo que introducir las palabras clave de la búsqueda. Vamos a probar con Michael Crusoe. Está hostia que quita así. Monta en empresa gracias a la lotería. Michael Crusoe, el afortunado ganador de un premio de 3 millones de dólares en la lotería en 1999, ha decidido mostrarle a toda América la belleza de su pueblo natal, Lake Juliet. Con ese loable fin, ha creado Crusoe Resort Development. Le deseamos que le vaya tan bien en los negocios como en los juegos de azar. Vaya, sí que era verdad que el padre de Matt estaba forrado. Y es el dinero que ganó en la lotería para fundar su empresa. Vale, pasemos a otra cosa. Ahora vamos a buscar Crusoe Resort. Parece que Crusoe Resort tiene una página web. ¿Qué hace esto en la página principal? Última actualización, 8 de marzo de 2002. Sentimos comunicarles que nuestro servicio de correo electrónico ha quedado suspendido. Lamentamos la molestia que esto pueda causar a nuestros clientes. ¡Esto es de 2002! ¿Esta página lleva inactiva 5 años? La empresa de tu padre se llamaba Crusoe Resort, ¿no? Tiene una página web, pero no la han actualizado desde hace 5 años. Es lógico, mi padre desapareció entonces. Así que la empresa dejaría de funcionar. Eso es lo que parece. ¿Recuerdas algo de la empresa? La verdad es que no. Él es muy pequeño para recordar nada. Parece que en internet no hay muchas pistas sobre tu padre. Es verdad. ¿Has usado antes este ordenador? No, nunca. Guau, ¿quién lo diría? ¿Os usas ordenadores a medudo? Sí. ¿Quién está llamando? El teléfono. ¿Debería contestar? Papá no está en casa. Contestaré, creo que es lo mejor. Aló, aló, aló. Dígame. ¿Eres Ashley? Sí, Jessica. Me alegro de que llegases bien. Gracias. ¿Está Richard ahí? No, ha ido al laboratorio. ¿Y ha ido al laboratorio? Vaya. Para una vez que vas a verlo se pone a trabajar. Sí, estoy buscando que... Estoy esperando a que vuelva. Ashley, ¿estás bien? ¿No te importa estar sola? No te preocupes, estoy bien. ¿Me lo dices de verdad? Le he estado dando vueltas a este asunto desde que te obligué a ir allí. A lo mejor no ha sido muy buena idea eso de que pasarais el fin de semana juntos. Jessica. ¿Fue tu padre a recogerte a la parada del autobús? Tampoco. Es increíble. Y encima te deja sola y se marcha a trabajar. Ya sé que te resultaría difícil creerlo. Pero tu padre quería hablar contigo. Lo sé, ya hemos hablado. ¿Ah, sí? Le he contado que estaba muy decepcionada con él. No me anduve con tonterías. Discutimos un poco, pero luego le conté lo de mi grupo de música. Y él me ha contado por qué me ha hecho venir aquí. Me alegra oír eso, es un alivio. Alivio. Sí. Oye, Jessica, ¿sabías que ella había estado aquí? No, Richard no me había contado nada. Me ha dicho que estuve aquí con mamá hace 13 años. Él tampoco tenía ni idea. Se enteró cuando vino a JC Valley. ¿En serio? Sí. Y en JC Valley hay gente que se acuerda todavía de mamá y de Anodder. Ashley, cuando Richard me dijo que se marchaba a trabajar a JC Valley, le hice la pregunta obvia. ¿Por qué obligas a Ashley a pasar por esto otra vez? Cuando volvimos de esa isla hace dos años, me juró que dejaría la ciencia para siempre. Me enfadé cuando me enteré de que te dejaba sola de nuevo para ir a trabajar a JC Valley. Me dijo lo siguiente. Me he dado cuenta de que hay detalles de la muerte de Sayoko que no conozco. Voy a JC Valley para descubrir la verdad sobre su muerte y sobre el proyecto Anodder. ¿Detalles de la muerte de mamá que desconoce? ¿Por eso vino a JC Valley? ¿Pero por qué se le ha metido eso en la cabeza? No lo sé. Quizás... ¿Qué? Jessica, cuéntame todo lo que sabes. De acuerdo, tras volver de aquella isla... Richard me contó que un desconocido le había enviado un correo electrónico. ¿Un desconocido? Entonces empezó a comportarse de una forma bastante extraña. Y luego empezó a recibir llamadas de un tal Rex Alfred. Cada vez llamaba más a menudo. Entonces fue cuando Richard decidió ir a trabajar a JC Valley. Ashley, estoy casi segura de que el motivo por el que te ha invitado a pasar el fin de semana con él es porque quiere contarte algo. Hablo con él con Sayoko cuando vuelva de casa, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vale. Por cierto, he enviado tu guitarra al lugar donde se celebra el concurso. Muchas gracias. Ahora tengo que irme. Te dejo. Salud a Richard de mi parte. Nos vemos a tu vuelta. Adiós. ¿Sabéis que en Canadá no pueden ganar ningún sorteo? Hay una ley que dice que no puedes ganar algo solo por puro azar y tiene que haber una pequeña prueba de habilidad de cualquier tipo, normalmente matemáticas. ¿Qué? ¿Con quién ahora vas, Ash? ¿Con Jessica? ¿Quién es Jessica? Es mi tía. Ella se encargó de mí y me cuidó cuando mi madre murió. Es la persona que mejor me conoce. ¿Así que es como una madre para ti? No, no es mi madre. Simplemente Jessica. No te entiendo. No te preocupes, no tienes que entenderlo. Bueno, ¿qué te apetece hacer ahora? Vamos a usar de nuevo el ordenador. No creo que mi padre tenga videojuegos. ¿No has visto los iconos que hay en el escritorio? ¿No te acuerdas? Se llamaban water, agua y notes, notas. Agua y notas. Bueno, ¿qué? ¿No tienes curiosidad por ver lo que son? Pero, ¿es que en serio me obligas a ser cotilla, Matt? ¿Me obligas a ser cotilla? Me acuerdo, echemos un vistazo. Me acuerdo, echemos un vistazo. 27 de marzo de 2007. Ashley es lo mejor que ha pasado en mi vida. ¿Qué sentirá ella hacia mí? ¿Cómo puede ser el tipo de padre que ella necesita? Al regresar de la isla a Blue Dead Bar, me propuse recuperar el tiempo perdido, pero la circunstancia me ha vuelto a separar de ella. ¿Seré capaz de perdonarme algún día, aunque sepa lo que me lleva a hacer esto? Papá, ¿por qué no me dijiste nada? Parece el diario de papá. 13 de mayo de 2007. Hace un año que recibí aquel correo anónimo. Al principio pensé, al principio pensé que, al principio creí que era una broma de mal gusto, pero conforme pasan los días, este asunto me está obsesionando cada vez más. ¿Y si es cierto? Sayoko, ¿qué debo hacer? Todavía me da mucho pensar en ti. Un correo electrónico anónimo que habría en él. 20 de julio de 2007. He conseguido un kit de análisis de agua y he tomado muestras de varios lugares del lago. Los temores de Dawn se han cumplido, el agua del lago vuelve a estar contaminada al igual que ocurrió hace 5 años, pero ¿por qué? Así que papá está investigando también sobre la contaminación del lago. 2 de agosto de 2007. Sayoko, no pasa un solo día sin que me acuerde de ti. Y solo cuando pienso en ti, logro olvidar que nunca más volveremos a estar juntos. Sayoko a Ashley se parece tanto a ti. Tiene tus mismos ojos. Cada vez que los veo, recuerdo el día que nos conocimos. Entonces me di cuenta de que te sacrificaste para salvarla. Lo que tengo que hacer ahora es lograr que sea feliz. No creo que sea muy ético leer el diario de alguien. No, pero... A ver... What? Un momento, esa es una foto del lago. ¿Dónde la han sacado exactamente? ¿Dónde la sirena? Estoy segura de que ya está en este sitio, el embarcadero. Y donde encontramos el reproductor de música de Elizabeth. ¿Ha hecho el papá esta foto? ¿El servicio de correo electrónico de papá? No creo que me haga falta mirar ahí. ¿No quieres ver el correo electrónico ese? ¿El anónimo? ¿Por qué guardará papá todas estas cosas? ¿Un correo electrónico? ¿De quién será? Acabo de acordarme de lo que dijo Jessica. Papá decidió trabajar en J.C. Valeida para recibir un correo electrónico. ¿Quién se lo enviaría? Quizá no debería. Pero necesito saber qué pone. ¿Qué cotilla es? ¿Qué cotilla es? Tiene el correo nuevo no. ¿Sabes? Vaya, hay que escribir una contraseña. Claro. Revisas el diario de tu padre, sus fotos y no va a leer el correo que hizo que tu padre se largue ahora. O su... Necesita una contraseña. ¿Cuál será la contraseña? Don't worry que la contraseña está por aquí. Un cajón. Hay un papel doblado en el cajón. No creo que sea, pero... ¿Y si es? Claro, le he perdido es el río. Madre mía, me ha costado, eh. 0, 6, 9, 1. Si doblo así se ven números. No puede ser. Le voy a poner la pila al reproductor de Elizabeth. No se pueden combinar. Ah, bueno. Ok. He escuchado música en el reproductor que he encontrado. Se habrá acabado la batería. Eh, no se dañe nada. Pero... Es que no tiene pila del reproductor. Necesito poner la pila. Meto la pila en el reproductor y listo. A ver qué música tiene Elizabeth. Voy a escuchar música en el reproductor que he encontrado. La contraseña es corcholis. Ya me he cansado. Directamente. Me he cansado. ¿Cualquier que se vea la contraseña? Pero si la acabas de ver. ¿Cómo lo voy a saber? 0, 6, 9, 1, ¿no? La contraseña para ver este archivo es... 1, 6, 9, 0. Bien, la contraseña era correcta. Dash, connect, start, add. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Doctor Robin. Sito molestarle en su día libre. ¿Recuerda la publicación que solicitó la semana pasada? ¿Es que me faltaría una palabra? Escribir un artículo sobre nosotros. Necesitan una respuesta hoy. El director ha dado su permiso para fotografía del laboratorio. ¿Quién estaría libre para la entrevista? Espero su respuesta. ¿Quién es Mike? Jessica Robbins, llámame. Richard, llámame en cuanto leas esto. ¿Cuándo vas a venir a casa? ¿Ashley está bien? Aunque parece que está muy sola. Quizá porque hace mucho que no te ha visto. Está pasando por una edad difícil. Pasa demasiado tiempo encerrada en su habitación y ya no me habla con la misma confianza que antes. Estoy inconsciente de que estás medio ocupada con tu trabajo. Pero creo que deberías venir a visitarnos. Aldi te echa de menos. Así que Jessica se puso duro con papá y no me hagas nada. Ay, no me dijo nada. ¿Qué te va a decir? Gracias, Alfred. Richard, me alegra que haya decidido trabajar para JC Valley. Sinceramente, no pensaba que tendríamos la posibilidad de colaborar de nuevo. Con su ayuda estoy seguro de que lograremos culminar con éxito el último proyecto de YAD. Espero verle pronto. Rex. Ese debe ser el correo electrónico de ese tal Rex que Jessica convencionó por teléfono. O sea que papá vino a JC Valley después de que ese tipo la invitase. Un momento. ¿Rex? Anda, es el padre de Elizabeth. Desconocido, la verdad. Mi querido estúpido ignorante. ¿No sabías que la muerte de Sayoko fue planeada por alguien entre bastidores? Hay más gente responsable de su muerte. Un correo electrónico sin remitente. Este es el correo del que hablaba Jessica. Bueno, ya los he leído todos. Ah no, que celda. Eh, que sí ha servido. No lo me sabe papá. Tenemos acceso a la cámara de seguridad. ¿Qué son esas imágenes? Ashley, es ese tío, el de la gafa de sol Es verdad, es el señor Smith Alguien le ha hecho una foto Eso parece, ¿quién habrá sido? Puede que... ¿Qué? Puede que sea un fotograma de las cámaras de seguridad ¿Las cámaras de seguridad? No sabía que aquí hubiera Mi padre me ha dicho que JC Valley cuenta con una red de cámaras de seguridad Y parece que el DASH permite ver lo que están grabando Papá, lo siento Siento haber usado tu ordenador para leer tu correo electrónico sin pedir permiso Pero he encontrado cosas importantes Ese correo electrónico anónimo Sé que has estado comprobando la calidad del agua de Lake Juliet También sé que puedo usar el DASH para ver lo que graban las cámaras de seguridad Ya acabamos el capítulo Veamos Tengo que repasar otra vez lo que ha ocurrido Tengo que recordar Fui a buscar a Matt después de que huyese del embarcadero Lo encontré en una casita vieja abandonada que hay a orillas del lago Ahora está deshabitada Pero un fotógrafo de una gran ciudad vivía antes ahí ¿Cómo se llamaba el fotógrafo? Gilbert Moss Eso es La persona que vivía allí era un fotógrafo llamado Gilbert Moss Vino de Nueva York Fui a casa de papá con Matt Pero por el camino encontré un lugar donde recordé haber visto a mamá Estaba frente a una puerta con un blasón ¿Dónde estaba esa puerta con el blasón? El companario Correcto La puerta con el blasón Con el blasón Con el blasón es la puerta del campanario Mamá estaba frente a esa puerta Cuando llegué a Lady Juliet Me asaltó un recuerdo de mi madre Necesito ordenar los fragmentos de esos recuerdos recurrentes Tengo que recordar su estancia aquí hace 13 años Cuando bajé al sótano de la casita vieja Había una fotografía antigua Recordé ver a mamá Estaba sonriendo ¿Dónde estaba? Donde la sirenita Sí, estaba frente a la estatua de la sirena Cuando estaba en la estatua de la sirena Recordé a un hombre que estaba en ese lugar ¿Quién estaba junto a la estatua de la sirena? Este hombre Correcto Recordé haber visto a un hombre con una gorra junto a la estatua Mamá ¿Qué estabas haciendo allí? ¿Y quién estaba contigo? Mamá, desde mi llegada he recordado muchas cosas sobre ti Pero quedan tantas incógnitas Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho Si es así, por favor, dadle a like También abajo, si no estáis suscritos todavía en el canal Podéis darle al botón que pone suscribirse Y dadle a la campanita para que os notifique cuando suba un nuevo vídeo Yo me despido ya por hoy Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.